Estamos en vivo, estamos en vivo, amigo estamos en vivo, o sea nos va a robar ahorita en vivo, usted cree que debería robar, así como ustedes pueden ver en este momento Lo que está escuchando usted es el sonido propio del hecho ¿Dónde está el teléfono? ¡Teléfono! Ahí está mi teléfono No hay agua, no hay agua, ¿qué le dolen de tu mamá? ¿Cámara de policía? Sí, saca la cámara, saca la cámara ¿Qué vamos al policía? El es primero no no es al policía Después hay tipo de el guardamos que se puede que LoAN